El infierno y el demonio fueron un tema frecuente en la obra de los artistas de la Edad Media. A partir del Renacimiento el tema se hizo menos habitual, pero seguían apareciendo de vez en cuando, siempre con su aspecto terrorífico o desagradable. Pero en el siglo XIX ocurrió algo sorprendente. Aparecieron artistas que ofrecían una visión de Satanás y de su poder, digamos, diferente. En 1857 el poeta francés Baudelaire publicó Las flores del mal. Esta obra fue una de las que más influyeron en el joven poeta Rimbaud, que en 1873 publicó Una temporada en el infierno. En esta obra Rimbaud escribió Un día senté a la belleza sobre mis rodillas, la encontré desagradable y abusé de ella. Desde entonces sigue habiendo artistas que encuentran agradable lo feo y muestran en sus obras cosas repugnantes y obscenas, no ya para provocar y escandalizar, sino porque es lo que realmente les gusta. La belleza les molesta, se puede decir que la odian, y lo que de verdad les atrae con una atracción morbosa e irresistible es la figura del demonio y su poder. Sigue habiendo artistas que han maltratado, injuriado, ofendido a la belleza. Han violado la norma que dice lo feo no debe ser alabado. Lo feo fue utilizado por los artistas para mover a compasión, al temor de Dios, al arrepentimiento o para provocar una catarsis en el espectador que le lleve a odiar cosas como la guerra o la injusticia y a amar la belleza. El gusto por lo repulsivo y feo es una perversión. Y existe un arte perverso, un arte que tiene veneno. ¿Arte o locura? Veamos algunos ejemplos. Orlan es una artista francesa. Desde los años 90 sus obras de arte consisten en operaciones de cirugía en su rostro y en su cuerpo. Ella misma explica así su trabajo. Mi intención es luchar contra lo innato, lo inexorable, lo programado, contra la naturaleza y el ADN, y contra Dios. Terence Koch es un artista canadiense de origen chino. Sus obras son totalmente blancas o totalmente negras. Está obsesionado con la religión y con el culto que los creyentes dan a Dios. Algunas de sus obras son autorretratos en los que él mismo se presenta como Dios o ídolo para ser adorado. Cris Andrés Todas sus obras son representaciones del demonio, directamente, y de todo tipo de seres infernales y espíritus malignos. Satanás sin máscara ni maquillaje. Tiene su público incondicional, al que le encantan todo este tipo de bichos. Aunque alguien le pueda dar la risa con este tipo de cosas, hay gente que va completamente en serio. Mark Porter Es un escultor especializado en estatuas móviles. Se ha encargado de realizar el monumento al demonio para el templo satánico de Oklahoma. Gilbert and George Esta pareja de artistas británicos suele utilizar símbolos religiosos de la manera más ofensiva posible para los creyentes. Como estos hay bastantes en el mundo del arte contemporáneo, y la mayoría recurren a los símbolos cristianos. Es un misterio por qué no utilizan símbolos de la religión musulmana o budista o del sintoísmo japonés. Es como si el demonio no se tomara la molestia de atacar a estas religiones. Y en cambio, los símbolos cristianos no lo soporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!